Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, adivinen qué. Hoy nos vamos a una fiesta que se celebra cada año aquí en Oregon, una fiesta de la virgen de natividad. Y miren, esa es mi camisa, mi delantar, todavía les voy a enseñar cómo se mira. Así es como estoy yendo a la fiesta y les enseño cuando llegue allá para que vean que las tradiciones de mi pueblo son tan bonitas que las celebramos aquí en Oregon. Y ya es tarde, ya van a ser a las 8, pero pues vamos a ir a ver qué. Está el grupo exterminador ahí en la fiesta, pero ahorita las veo cuando llegue allá, ¿ok? Bye. Y ya van a ser, ya van a ser, ya van a ser, ya van a ser. Arriba la chivas, arriba la chiva. Arriba! Y yo digo, arriba la perrota! Vamos a ir a ir a su parte roca, con tres codrinos y con la plaza. Con la alca, almoven y a la pierna. A los poches de los ángeles, a la tierra. Arriba la chiva! Arriba la chiva! el año, y el sorprendedor de tráficante, y sin poder pensar, y a mi papá toda el comerciante, y a mi me cordillero, y a mi padre cantante. Yo soy el padre de todos, y a las pruebas me repitan, el que se mete conmigo, el pueblo quita el grimo, y las mujeres me gritan, no me dejes papacito. Lo que he llevado, disfruto de lo que tengo, porque siempre he trabajado. ¿A quién le gustan los corridos? Quiero pedirle a mi padre, que me pude alzado. ¿A quién le gustan los corridos? ¡Echense un grito pues! Le di un bajo a labornitos, y un cristalazo tupido. Y hoy el diablo le hablé al mejor de mis amigos, de parranda, con el diablo, que eres mi mejor amigo. De repente yo me vi, dejando un centro nocturno, a mi amigas de un montón, y muchas a mi servicio. Y hoy la bestia de Pacuche, no podía creer tanto lujo. Yo me vino del mejor, en la mesa reservada, los guardias alrededor, bien armados se encontraban. Los sincánicos del norte. Estas son nuestras exposiciones por este canal. Este es mi gente, bonita, en el oficio. El que no bailes, que son ya compañeros, ¡Gracias y chocanos!